Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero preguntarle qué pasó ayer en el Tren Maya, que un descarrilamiento, no hay nada que lamentar, nada más retrasos, porque este tren, lo que me dicen mis amigos de Tixcocop y mi hermana estuvo ayer, se subió, pero desde Cancún, que estaba lleno, el tren está lleno y esto sí podría inhibir la entrada de personas. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿No hay sospechas de un atentado o algo así? Se está haciendo una investigación, porque sí está raro, hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Entonces, afortunadamente fue en la estación prácticamente y sí tiene un sistema el tren de seguridad que funcionó y por eso afortunadamente no hubieron heridos y desgracias lamentables. Se está haciendo la investigación y vamos a ver qué cosa fue lo que pasó.